Ya. Ay, chiquitito. Pero que yo no quiero salir en el vídeo. Qué guapa es, qué bonita. Ay. Se parece... Se parece a Jenny, a una que se fue para Mallorca. Bueno, voy a dejar de hacer el caso. Verás cómo vine a buscar... A ver, ponla mirando para acá, Julia. A ver, que quieras, que quieras, que quieras. Ay, ya. Ay, qué simpática. Es más simpática que no. Y guapa. Y bonita. Pues está alabando la molinita. Y bueno, 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 pues está alabando la molinita.